Ya se ve mi amor Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el horizonte Musando el río por la estradera viene cantando Esta canción sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Con el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Y de Michoacá para ustedes, Grupo Armados Moraz de Serena Y nos vamos, les seguimos Música Música Cuchillos Música 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 Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con el sufrimiento Hay de tanto sufrimiento, así cualquiera se muere No, 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 no Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar, hay la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Y yo tomarlo porque el trago es pa' los hombres Y un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente En él me ahogaba para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Te voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere, solo con el sufrimiento Hay de tanto sufrimiento, así cualquiera se muere Música 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 En una fonda chiquita que parecía restaurante Me fui a comer unos tacos porque ya me andaba el hambre Ya ven que el hambre es canija Pero más el que la aguante Música Se me acercó una morena que estaba requetres piedras Música Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera Música Al ver aquella morena se me olvidaron los tacos Música Le dije traiga cerveza y de pollo Sirva los platos Y usted se sienta conmigo Pa' divertirnos un rato Música Y ahí le va su canción Chávez Rivera Saludos Le pregunté, es casada y me dijo No vivo sola Música Pero antes de que le sigas Échate a andar la rocola Nomás le pones diez pesos Porque esa no toca sola Música No sé ni cuántas tomamos Yo y mi amiga la mesera Música El caso es que hasta bailamos A punto de borrachera Bailamos el toro pinto Y luego pura norteña Música Luego que se hizo de noche Le dije a qué hora nos vamos Música Me contestó chiquitito En eso si nos quedamos Pero si traes dinerito Hasta una polca bailamos Música 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 Música